¿Cómo se ha estudiado la licenciatura en Criminología y la maestría en Criminología? Entonces todos mis estudios que han estado publicándose recientemente están enfocados a temas de gobernabilidad y gobernanza, pero con este enfoque de la administración pública muy focalizado en el tema de seguridad. El último proyecto que trabajé, que justamente se acaba de publicar recientemente en la facultad, en la revista de constructos criminológicos, es un estudio comparativo sobre gobernabilidad penitenciaria, pero enfocado a la población femenil. La verdad es que es un tema bastante interesante y me encontré con muchos retos porque el sistema penitenciario en sí mismo siempre ha sido pensado más como para los varones. El mismo sistema fue creado así. Entonces pensar en un sistema penitenciario con perspectiva de género se volvía todavía un reto mayor. Sin embargo, en el estado de Nuevo León, pues justamente por las diferentes voluntades, pues hoy en día ya tenemos un centro femenil para la población que está llevando un proceso porque así lo ha determinado una autoridad. Y lo que yo hice fue hacer un estudio comparativo en relación a los elementos de gobernabilidad penitenciaria para ver cómo era esta diferencia en torno a cuando estaban ellas en el penal de Topo Chico, que ahí estuvieron por mucho tiempo en un centro de reinserción social que es mixto, era mixto, afortunadamente ya no existe. Y un estudio comparativo con ahora las condiciones que ellas tienen como personas privadas de la libertad por una determinación judicial, pero ya en un centro especializado con una perspectiva, con infraestructura diferente, todo enfocado al tema de género de ellas por su condición de mujeres y madres y todas estas cuestiones. Hablamos de algunos indicadores como lo son el respeto y ejercicio de los derechos humanos, la rendición de cuentas, la estabilidad y ausencia de violencia, la calidad regulatoria, toda esta ausencia de conflictiva interna, la mejora continua, el atender la corrupción. Todos estos elementos fueron desglosados a través de un estudio cuantitativo. Bueno, realmente fue mixto porque partimos de una serie de entrevistas para conocer la problemática principal y de ahí se derivó un estudio cuantitativo con una escala de Likert, donde pudimos nosotros ya medir ciertos indicadores y poder establecer esta comparación de una manera más objetiva. Creo firmemente en que la reinserción social es posible y cuando me preguntan que sí creo, les digo que no solamente creo, sino que además la he visto. Entonces creo que los hallazgos que encontramos fueron muy interesantes debido a que mejoraron significativamente las condiciones de las mujeres privadas de la libertad, a diferencia de cuando estaban en un centro mixto y ahora que tienen la infraestructura para poder pensar en ellas con esta condición que decíamos de madres, de mujeres, de personas privadas de la libertad, que por sí mismas ya tienen derechos, derechos humanos como todos. Entonces los hallazgos fueron muy significativos. Había esta incidencia o esta reducción en cuanto a la percepción de ellas mismas en torno a su seguridad. O sea, eso creo que es algo muy valioso porque en el primer estudio arrojaba que no se sentían incluso seguras por la misma autoridad, no confiaban en las autoridades, no había cumplimiento de normas, así lo establecían ellos. Así que recalcar que todo esto es desde la percepción del PPL, desde la mirada de ellos como personas privadas de la libertad. Entonces creo que eso es lo que hace muy enriquecedor el estudio, puesto que estamos muy acostumbrados a ver la investigación desde el escritorio y a veces cuando ya planteamos una investigación pensada en justamente obtener la mirada de las personas que por mucho tiempo quizá han sido olvidados del sistema, pues esto nos da mucha información que nos permita establecer propuestas o estrategias para poder mejorar las condiciones de las personas privadas de la libertad. Y que de alguna manera el tema de la gobernabilidad pues se puede aplicar a todos los sistemas o a todas las instancias, no solamente a este. Yo lo he enfocado al tema penitenciario porque mi convicción así me lo ha permitido, sin embargo con esta medición que yo estoy planteando podemos establecer mediciones de gobernabilidad en diferentes sistemas. Yo creo que el hallazgo más significativo es que justamente por la situación de que son mujeres en esta situación que llevan un proceso, lo que resulta es que hay como un doble castigo porque viene la parte cultural y viene también la parte de la sanción propiamente. Entonces de alguna manera siempre ha sido como el último eslabón en el que pensamos porque de acuerdo al análisis documental que yo realicé encontré que las mujeres son doblemente castigadas por no cumplir la expectativa social que se genera en ellas por este tema de los roles de género en el cual se espera que una mujer sea buena madre, buena hermana, buena hija y entonces encima de ello tú te presentas porque cometiste una conducta antisocial y ahora estás en internamiento, pues resulta muy complicado. De hecho las mujeres son las personas que más olvido tienen por parte de sus familiares al momento de la visita. Entonces creo que esto es importante y bueno también comentar que algunos de los hallazgos significativos son que generalmente se piensa que la mujer está detenida por ser o tener este vínculo afectivo con algún hombre que los lleva a la Comisión de Conductas Antisociales sin embargo en el estudio primero que se realizó en el 2018 en contraste con el del 2021, en el 2018 el principal motivo por el cual estaban ellas detenidas eran por homicidio y en el segundo estudio era más por delitos contra la salud. Ok, pues a los alumnos yo les diría que la mejor forma de trascender es justamente a través de la investigación, a través de la publicación. Considero firmemente que la Universidad Autónoma de Nuevo León da estas posibilidades y que es importante que toda esa inquietud o curiosidad que ellos tengan puedan plasmarlos en papel y que trasciendan a través de sus líneas. Yo creo que es muy satisfactorio para uno como investigador cuando ves concretado un proyecto de investigación y además tienes posibilidad de que otros lean tus ideas. Entonces yo los invito a seguir investigando y que si no lo han hecho pues que tengan la posibilidad de quitarse ese miedo que luego es lo que no nos deja avanzar. Pero aviéntense porque la verdad la plataforma está para que podamos continuar investigando, que se acerquen con investigadores que ya están consolidados. Yo puedo decir que afortunadamente esa fue la forma en la que yo pude también aprender. Aprendí de mis maestros, los mejores maestros a quienes respeto y admiro y que también son investigadores. Entonces que se acerquen con sus instructores, con sus docentes, con todas aquellas personas que admiren para que puedan seguir aprendiendo y pues así de alguna manera las generaciones van cambiando y será un gusto que en algún momento ellos estén en esta silla.